Hola, hola, bienvenidos, buenos días chicas, las andaba saludando hace un momentito, pero andaba saliendo de la casa, ya estoy aquí en el carro, todavía no arranco, pero que calor está haciendo chicas, calor, 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 está ahorita a 85, 85 el calor y yo creo que está hasta más fuerte porque yo lo siento bien caliente, miren chicas, me hice un poquitito de ondas para crear volumen en mi cabello, ya que siempre me lo alacio y como está creciendo de la parte de atrás como que se me pone medio rebelde, ahorita tengo que hacer varias cosas, en primera quiero pasar al banco, es una cosa que tengo que hacer y también tengo que ir a dar un pago a la tienda de Best Buy, entonces acompáñenme a lo mejor y paso a la tienda Ulta, la verdad que con todo esto yo no sé si la tienda esté abierta, pero a lo mejor paso ya que por ahí está cerquitas y pues sí chicas, vamos, acompáñenme, espero pues si tengan teniendo una bonita semana, échenle ganas a pesar de todo lo que está sucediendo, no pierdan la fe ni la esperanza, ok, cuídense mucho y tomen las precauciones, sigan todas las indicaciones que nos están indicando, como por ejemplo tratar de no salir, ahorita estoy saliendo porque más que nada la verdad necesito salir, necesito hacer estas cosas, pero ahorita regresaremos a la casa y me pondré a hacer algunas cositas allí, mi trabajo todavía está abierto, nada más que yo no trabajo estos días, está abierto, ayer trabajé y no nos han puesto en cuarentena, como en muchos lugares ya, así que pues sí chicas, yo sé que a las escuelas sí cerraron aquí, escuelas, gimnasios, las tiendas como los mercados ya tienen horas diferentes, ya están cerrando más temprano y también abren un poquito más tarde para tomar las precauciones de limpieza e higiene y también para tener tiempo ellos de poner cosas, los productos que se terminan en cada lado que pertenece o en cada lugar para restablecer y pues llenar de cosas que obviamente se están acabando y que son necesarias para todos, pero sí chicas, ahorita quiero ir a hacer eso, vamos y pues ahorita volvamos a volver a la casa hola mis chicas, ya aquí llegamos a la tienda Best Buy, donde tengo que venir a hacer un pago ya fui al banco y también fui a, bueno fui a dos bancos, fui al mío y fui a otro banco y pues sí, tenía que hacer unos cambios y pues ahorita estoy aquí para hacer el pago y de ahí vamos a ver si está abierto Ulta, ok, acompáñenme mi gente bella, ya regresé, ya comí, estaba a punto de guardar las cosas por poco y olvido mostrárselas déjenme las volteo, miren, aquí rapidito agarré esta plantita porque yo ya tenía bastante ganas de una es de cilantro porque a mí me encanta el cilantro, esta la compré en Trader Joe's y también agarré un pan de este, estos me gustan chicas, para un sándwich lo abres, partes a la mitad, lo calientas un poquito, le pones lo que le haces a un sándwich y me encanta, súper súper rico están estos en Publish agarré otra de esta de huevo, mi pollo, este es un pollo entero y pues agarré estas que son piernas, estas las voy a utilizar en dos porque son, es mucho, para no desperdiciar agarré estas zanahorias para hacer un caldo una sandía porque Omar tenía ganas de sandía y me acordé agarré este para hacer arroz, arroz amarillo, es de azafrán, me gusta una leche media pasteurizada para mi café, este le pongo al café y agarré esta bolsita de vegetales para freír encontré estas barritas de piña, a mí me gustan cuando iba a México y cuando estaba en México compraba mucho de estas, pero las de fresa aquí solamente había de piña y vienen dos en este paquetito agarré otro costalito de papas, una cebolla roja, chiles, serranos, más jitomate mucho jitomatito y lechuga y por último agarré una lata de chile chipotle uy, se me olvidaba este, este es otro, el otro día había conseguido unas de estas para caldo y ahorita conseguí otra más y pues sí chicas, eso fue todo lo que compré porque ya tenía bastantes cositas aquí entonces ya no quería desperdiciar ya paro la lavadora, ahorita la voy a sacar y voy a acomodar esto rapidito chicas déjenme las pongo ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mi gente hermosa feliz viernes de mi lado espero estar muy bien y que todo esté marchando bien aquí acabo de llegar de unos mandaditos no he comido nada chicas y como hoy es viernes y no se come carne me voy a hacer unas quesadillas tipo sincronizadas con... bueno, realmente nada más le voy a poner aguacate queso, aguacate y salsita y de pronto un poquito de cebolla les cuento que tuve que correr a hacer un mandado y pues me tocó salir y de paso hice unas compras que me hacían faltas de jabón de ropa y compré unas cositas en la tienda mexicana ahorita se las voy a mostrar nada más que me muero, me muero de hambre y pues decidí hacerme alguna quesadilla así improvisando y ahorita les muestro lo que compré espero estén teniendo un excelente día muy bendecido y pues para adelante me echándole ganas, ¿verdad? ¡Ahora nos vemos! super rica, chicas me voy a sentar a comérmela porque muero de hambre ahorita nos vemos y entonces vamos a acomodar, chicas ya tengo ropa lavando entonces voy a sacarla y voy a meter otra a lavar ¡Gracias! 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 mis chicas las saludo de nuevo ya terminé de hacer lo que tenía que hacer y ya está todo limpio excepto a unos trastecitos los que ensucié ya más tarde los voy a lavar voy a tomarme este vasito de agua porque tengo bastante sed y también me hice un pequeño snack, es pepino con chilito y un poquito de limón y me voy a poner a descansar un ratito chicas porque la verdad es que hoy hoy trabajé muchísimo, muchísimo y la verdad que ya no aguanto mis pies, me voy a descansar un ratito para ya después estar lista para la hora de la comida voy a checar unas cosas que tengo que checar, a ver unas cosas que agarré en Target les voy a llevar agarré unas cositas y ya esto fue de último minuto chicas, no sé si esperarme o hacer un haul de las últimas compras que he hecho pero realmente no he hecho muchas compras ahorita veré pero ahorita me quiero sentar a descansar tantito y ahorita nos vemos me voy a comer mi pepinito con limón y mi vasito de agua así que hasta la semana chicas chicas chicas